Bastida Con el final de los dos violés Se irán, se irán mis ilusiones Mañana cuando me ausente Bastida Con el final de los dos violés Se irán, se irán mis ilusiones Mañana cuando me ausente Bastida Añorando tus besos Y tu cariño Me mancharé De mi pueblo tan querido De los momentos contigo Vivido Añorando tus besos Y tu cariño Me mancharé De mi pueblo tan querido De los momentos contigo Vivido De los momentos contigo Vivido De los momentos contigo Vivido Añorando tus besos Añorando tus besos Con amor Daquí me gustó Júri Custo Júri Custo Tú Añorando tus besos Añorando tus besos ¿Por qué me pides Soy el que siempre te ha querido? Tú no hagas caso Venite conmigo Añorando tus besos Añorando tus besos Júri Custo Añorando tus besos Añorando tus besos Se irán, se irán mis ilusiones Mañana cuando me ausente paspitar Con el final de los dos violés Se irán, se irán mis ilusiones Mañana cuando me ausente paspitar Llorando tus besos y tu cariño Me mancharé de mi pueblo tan querido De los momentos contigo vivido Llorando tus besos y tu cariño Me mancharé de mi pueblo tan querido De los momentos contigo vivido De los momentos contigo vivido De los momentos contigo vivido Amaricuíme guay, solto tu a mi rafa ¡Qué rico!